Te vengo a pedir perdón por insultarte sin tener motivo Me equivoqué yo viendo fe contigo y te ofendí sin tener la razón Te juro me siento mal, yo no me explico en mi comportamiento Te comparé con alguien que hace tiempo, me traicionó y me hizo mucho mal Por eso yo, el orgulloso te pide perdón por insultarte sin tener razón Me está matando este remordimiento Por eso yo, el orgulloso te pide perdón Porque no puede más mi corazón Hoy te he perdido y yo solo lamento Por eso yo, el orgulloso te pide perdón Por insultarte sin tener razón Me está matando este remordimiento Por eso yo, el orgulloso te pide perdón Porque no puede más mi corazón Hoy te he perdido y yo solo lamento El orgulloso te pide perdón por insultarte sin tener razón Y yo, el orgulloso te pide perdón por insultarte sin tengas razón Gracias.